Él me pidió que les hable de la realidad, está viendo que su pueblo se va y se va por caminos que no traen más que problemas y hacen que su corazón se llene de penas. Él dejó sus mandamientos para cumplir, él predicó del amor antes de morir. Él entregó su vida por nuestras culpas, ya es hora que digamos Señor, disculpa. Sinceridad, Dios está pidiendo a su pueblo que tenga sinceridad, eso es lo que hace la diferencia entre el bien y el mal y está esperando que se arrepientan de sus maldades. Sinceridad, palabra pequeña que tiene gran peso en la eternidad, si no la vivimos de nada nos sirve orar y orar, sinceridad, sinceridad. Señor, gracias por esta noche. Papá, gracias por las cosas que nos viste en estos años que te conocemos. Y gracias por las cosas que no nos viste, Señor, gracias. Hoy es el día en que tú puedes cambiar. Sinceridad, Dios está pidiendo a su pueblo que tenga sinceridad, eso es lo que hace la diferencia entre el bien y el mal. Dios está esperando que se arrepientan de sus maldades. Sinceridad, palabra pequeña que tiene gran peso en la eternidad, si no la vivimos de nada nos sirve orar, rezar o como quiera decirle sinceridad, sinceridad, sinceridad. Señor, comienza conmigo, Señor, sigue trabajando conmigo, Señor, sigue trabajando conmigo, papá.